¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Aquí estamos nuevamente en Oaxaca, en la mira. Les saluda su servidor y amigo, Cornelio Marlin Cruz, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Y por supuesto que ya ustedes están viendo en pantalla a una hermosura de mujer. Aparte de ser hermosamente bella, pues bueno, ya le comentaremos lo que ha hecho en este gobierno. No, pues ya hoy es lunes 28, como todos los lunes a las 6 de la tarde. Estamos con ustedes en vivo en Oaxaca, en la mira. Y pues mira, ya quedan simple y sencillamente 28, 29 y 30. Y pues termina Alejandro Murat y llega quien tiene que llegar. Pero antes de platicar precisamente con nuestra invitada de este lunes 28, le doy la bienvenida a mi querido hermano, amigo y maestro Raúl Castellano. Gracias, gracias, gracias hermano. Y Alfredo, como siempre, qué honor estar contigo. Y mi respeto, yo quiero decirles independientemente que en un momento la va a presentar nuestro amigo Cornelio, quiero decirles que tengo un gran respeto y una admiración por una mujer oaxaqueña que ha hecho un trabajo extraordinario, que tiene una sensibilidad política de verdad diferente a lo que en muchos momentos se puede decir de las mujeres porque ella está muy comprometida con las causas de las mujeres. Así es. Qué gusto verte. Gracias, querido Raúl. Y con todo respeto. Bienvenida. Tú sabes que te apreciamos mucho por tu trabajo, por tu talento, por tu inteligencia y por supuesto, lo digo también con mucho respeto, si no te molesta por su belleza. Claro. Porque también es una mujer muy elegante, muy guapa y eso a nadie le puede molestar, reconocer a una mujer todo lo que tiene. Así es. Alfredo, qué gusto verte. Igualmente Raúl, gracias nuevamente por tener la oportunidad de estar en Oaxaca en la Mira y damos la más cordial bienvenida a la maestra Yolanda. Así es. Y aquí está, como les decía en un inicio, bueno, estamos como todos los lunes en esta unión de medios de comunicación con Regeneración Pluralidad, .com.mx, SMC Noticias México, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y por supuesto Mujeres, a través de mi querido hermano, gran amigo y maestro en el área periodística como es Alfredo Martínez de Aguilar. Y ahora sí, ustedes ya les di un chancecito que se agasajaran la vista y le doy la más cordial bienvenida a una extraordinaria secretaria, una extraordinaria funcionaria pública y que ha dado mucho que decir en todo lo bueno que ha hecho en este periodo gubernamental que ya termina. Yolanda Martínez López, bienvenida, ahí en la Secretaría de Bienestar, ¿no? Gracias. De este gobierno, del maestro Alejandro Murat, que pues bueno, ya este secretaria, ya este, pues prácticamente pasado mañana se termina esto, ¿no? Así es, pues un gusto estar, pues aquí entre los grandes, gracias Raúl, Cornelio, Alfredo, por invitarme a este programa, feliz de estar con ustedes, pues sí, ya tenemos escasos días para poder irnos, pero nos vamos con la frente en alto, ¿no? Y dejando huella, ¿no? Con resultados muy concretos, que además, pues no lo hicimos nosotros, lo dice el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social, el Coneval, pues Oaxaca hoy tiene los niveles mínimos históricos de pobreza y pobreza extrema, y bueno, eso es gracias, por supuesto, primero al liderazgo de nuestro gobernador, que desde el día uno de su administración, pues puso énfasis especial en la pobreza y pobreza extrema, y después, pues, al trabajo coordinado de cada una de las y los funcionarios del gobierno del estado, pero también esa estrategia que diseñamos desde la secretaría, la estrategia de atención a municipios de la E40, en donde, pues, dijimos, a ver, ¿cuáles son los municipios que más necesitan la intervención gubernamental? Y encontramos, pues, dos tipos de municipios, los primeros, los municipios más grandes, como Oaxaca de Juárez, como Tuxtepec, como Oaxaca, en Salina Cruz, en donde, pues, ahí se concentra la mayor cantidad de gente en situación de pobreza y pobreza extrema. Y los segundos son los municipios chiquititos, como Santo Reyes, Yucuná, como Santiago Noyó, como San Simón Sabuatlán, que tienen, pues, menos de 2.500 habitantes, algunos llegan hasta los 500 habitantes. Sí, sí, claro. La coordinación, no solamente entre las dependencias del gobierno estatal, sino también con el gobierno federal, con la sociedad civil, con la academia, con las propias mujeres y hombres de la población. Entonces, pues, esta estrategia, la verdad, se convirtió en referente a nivel nacional e incluso internacional. Sí. Porque bajar en estos tiempos, en donde tienes la pandemia, tienes el nivel de inflación más grande de los precios de alimentos, en donde tienes, pues, una guerra que afecta no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local los precios de los alimentos, pues, es importante decir que, pues, hoy Oaxaca tiene esta referencia de combate a la pobreza. Paul. Excelente. No, fíjate que esto que estás comentando, a mí, lo que pasa es que muchas, en muchas ocasiones, cuando tienes la oportunidad de conversar o de analizar estos temas, no vas a los puntos sinos. Esto que estás tú comentando de los niveles de pobreza, de las condiciones de pobreza y de cómo se pueden revertir, es algo diferente, Yolanda. De veras, creo que en ese sentido ustedes han hecho un trabajo muy, muy, muy positivo, pero no solamente en ese tema, sino también creo que tu área en la que tú has estado involucrada tiene que ver con otros, muchos más aspectos de lo que es la pobreza, entre comillas, en Oaxaca. ¿Por qué no nos platicas un poco de ello? Sí, pues en realidad Coneval, que ya tiene más de 18 años haciendo mediciones, no solamente estatales, nacionales, también municipales, es un referente a nivel internacional, y ellos definen muy bien la pobreza. O sea, la pobreza no solamente es un tema de escasez de ingreso para poder llevar el pan y la sala a tu casa, sino también es la falta de acceso igualitario a oportunidades y a servicios básicos como educación, como la salud, como el drenaje, el agua potable, la luz eléctrica, si duermes con más de dos personas en la misma habitación de asesinamiento. Entonces, estos parámetros que el Coneval ya nos marca, nosotros los basamos justamente en esos resultados que ellos nos dieron. Nos decían, por ejemplo, que Oaxaca de Juárez, la mayor carencia alimentaria que Oaxaca de Juárez presentaba era la carencia alimentaria. Había más de 40 mil personas en 2015 que no comían diario ni sano ni variado ni suficiente. Entonces, pues nosotros nos fuimos a trabajar con los municipios. Y esas estadísticas están, son reales. Son reales, claro. No, entonces, nosotros nos fuimos a la tarea de, pues, hablar con las y los presidentes municipales, sus cabildos, trabajar con ellos en la planeación de políticas públicas en el territorio. Una cosa novedosa que hicimos en la secretaría, pues, es este mapa de georreferenciación, porque Coneval te dice, oye, hay 40 mil gentes que no están comiendo en Oaxaca de Juárez, ¿ok? Pero, ¿cómo le rítas? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegas a ellos, no? Este, y entonces hicimos nosotros en la secretaría, pues, este mapa en donde ya poníamos, incluso por calle, ¿no? En el Google Maps ya lo puedes ver y decir, bueno, aquí nos marca esta AGEB o este polígono que nos dice Inegi, que, pues, aquí está la concentrada la gente que no está teniendo acceso a comida. Y lo que hacíamos desde la secretaría era, pues, ir a tierra y, entonces, aterrizar en los municipios esos programas, ¿no? O, por ejemplo, en San Simón, Zahuatlán o en Yucuna, ¿no? Que lo que más necesitaban, pues, era drenaje, ¿no? Había gente ahí que, pues, no tiene un baño, ¿no? Y, ¿qué hicimos nosotros a través de SEBI, ¿no? De la Comisión Estatal de Vivienda, pues, aterrizar en esos municipios con las personas que realmente lo necesitaban, el drenaje. Entonces, son tareas que, en realidad, son de otra secretaría, de otra institución gubernamental, porque a nosotros nos tocaba coordinar, nos tocaba hacer el diagnóstico y, por lo tanto, aterrizar. Esa es la tarea que nosotros hicimos, pues, en estos cuatro años que llevo ya como secretario. A mí me llama poderosamente la atención de que, a pesar de estos datos duros, ¿no? Hay otros datos en la percepción de la opinión pública. ¿Por qué ese vacío ha sido falta de información, que no es su responsabilidad, obviamente, sino de otras áreas, o la falta de pérdida de confianza y credibilidad en las autoridades? Porque Coneval avala estos resultados, pero en el sentir popular no parecieran reales estos avances, estos logros. Sí, yo creo que ahí es un tema de percepción y, bueno, a veces los datos y las estadísticas, pues, es muy difícil que la gente lo acepte. Pero aquí yo, es una muy buena pregunta, porque a mí me gustaría decir, pues, que quien responde a la encuesta de pobreza son las y los hogares de Boca. Sí, claro. Llega el INEGI y durante siete días te hace una batería de aproximadamente 1.200 preguntas. Y ahí va el tema de ingreso, de gasto, de acceso a educación, a vivienda. Entonces, es imposible que el gobierno del estado o cualquier otro gobierno federal o municipal conteste por ello. Así es. Entonces, pues, es la propia ciudadanía quien contesta. Es el diagnóstico real. Es el diagnóstico real. Entonces, lo que sí es cierto es que después de esa encuesta viene el INEGI, la pasa con Eval y con Eval, entonces, pues, le da cierta valoración a las preguntas. Sí, claro. Lo sistematiza, ¿no? Lo sistematiza y, además, lo meten a un... A sus matrices. A sus matrices econométricas, que son, pues, la verdad, impresionantes cuando tú ves y estudias el tema académico de cuál es el valor matemático que se les da. Pues, a cada una de las respuestas y de las carencias sociales, como ellos le llaman, pues, somos modelo a nivel mundial, ¿no? De hecho, México fue el primer país que adoptó este método y ahora hay países, pues, por ejemplo, fuimos aquí a la ONU, ¿no? Y ahí al gobernador Alejandro Moral le preguntaba a la ministra de Finanzas de Sudáfrica, Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Para bajar la pobreza. ¿Cómo se vio? Sudáfrica no tiene estos indicadores ni estas mediciones. Entonces, somos referentes a nivel mundial. Qué interesante. No, sumamente, sumamente. Lamentablemente, insisto, eso no trasciende en el manejo de la información. Oye, en general, en la información se manejan los puntos negativos. Sí. Digo, lamentablemente. Pero también hay un vacío de comunicación. Pero este contexto que está viviendo Yolanda es muy trascendente. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y la labor que realizaste es extremadamente, lo hable, y como lo dice Alfredo y también como lo comenta Raúl, gente, para la ciudadanía, y lo acabamos de ver en muchos comentarios que hubo después de este sexto informe del gobernador del Estado, en que precisamente manejó el punto de la reducción de pobreza, ¿no? Y te diré que muchos de los comentarios vienen en relación en nuestro México de que, pues, ¿cuál, si si Oaxaca sigue estando pobre? No te lo digo en las palabras como lo manejan, ¿no? Porque no lo podemos decir, pero sigue estando pobre. Y es lo que ratifico lo que dice Alfredo. Quizás faltó mucha situación de información para que la ciudadanía se enterara o esté consciente. Lo entiendiera. ¿No? Porque para la ciudadanía, pues, yo sigo estando pobre y yo apenas y a duración las puedo comer, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, dentro del medio de comunicación que tenemos también enlaces internacionales, la percepción en otros países es diferente. O sea, en otros países sí creen, sí lo saben, ¿no? Pero aquí lo importante es por qué Oaxaca y la ciudadanía oaxaqueña siguen teniendo esa percepción. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Quizás, Yolanda, faltó eso que dice Alfredo, ¿no? Faltó más información de esa gran labor. Porque imagínate, ¿quién sabe o quién se enteró de que tú vas a las comunidades? De que tú fuiste pie a tierra y palpaste. Doscientos, doce mil kilómetros recorridos en cuatro años. Cinco vueltas a la tierra. ¿No? Una locura de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Es falta de información. Sí, y la verdad es que, pues, las cosas no suceden por arte de magia. Ah, no. O sea, cada vez que la ciudadanía va y abre la llave y sale agua, o cada vez que la ciudadanía utiliza los biodigestores, por ejemplo, que hicimos en Zahuatlán, en Yucunagua, aquí en la propia capital de Oaxaca. Pues eso tiene un trabajo anterior de planeación, de muchas horas, doscientos. De inversión. De inversión, doscientos doce mil kilómetros cuadrados recorridos con todos los colaboradores y colaboradoras de la Secretaría, solo de la Secretaría de Bienestar. Si nos pusiéramos a contar la de todo el gobierno del estado, pues, no sé cuántos kilómetros serían, ¿no? Diecisiete horas, en promedio, semanales de viaje. Nosotros vivíamos en los coches, ¿no? Ya nuestras casas nos desconocían, ya no sabíamos quiénes éramos. Entonces, pues, sí hay una gran labor detrás de eso. Y es importante que la gente que nos está escuchando lo sepa, ¿no? Así es. Y también, pues, que acepte este trabajo del gobierno del estado, ¿no? No solamente la Secretaría de Bienestar. Así es. Hoy te tocó una secretaría, que mis respetos, ¿eh? Una secretaría de las cuales simplemente por el solo hecho de que es la Secretaría de Bienestar vuelvo a lo mismo, ¿no? Para la ciudadanía, escuchar bienestar es de que, pues, te corresponde a ti y es tu trabajo que estén bien, ¿no? Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo es que dice que se redujo la pobreza? Pues, nunca me trajo de comer, ¿no? Ese es el asunto, o sea, en realidad, ¿no? Sin embargo, es muy importante todo lo que están ustedes enterándose, porque eso es lo que hacemos en Oaxaca, en la mira. Como le llamamos, es la historia detrás de la historia y que sale de la voz de quienes lo viven y quienes lo trabajan y quienes lo hacen. Porque nosotros podríamos decir misa, ¿no? Pero eso es lo importante. Porque seguramente muchos de ustedes que nos están viendo en este lunes 28, pues no sabían, ¿no? O sea, y además muchos, así como te ven, porque esta también hay que ser real, ¿eh, Yolanda? Así como te ven, me dicen, ah, tú crees que arriba las comunidades, ¿cuándo, no? Pero es real, ¿eh? Qué bueno. Es fifí y no a las comunidades. Sí, definitivamente. ¿No? Yo quisiera decirle, o preguntarle a Yolanda, un tema más global. A ver, tu evaluación, tu evaluación del gobierno de Alejandro Morales. Bueno, excelente. Hicimos un gran papel. Justo, pues ya lo decía el gobernador en su sexto informe, ¿no? Mejoramos, pues mucho a la imagen de Oaxaca. La inversión que se ha traído a Oaxaca en estos proyectos de turismo y de relevancia a nivel nacional e internacional. Pues está el trato Álvaro Carrillo, ¿no? Está la marca Hecho en Oaxaca. Está la exportación de mezcal que se cuadruplicó, quintuplicó en este sexenio. Está toda la inversión que se hizo en universidades. Entonces, más de 7 mil millones de pesos que se invirtieron en servicios básicos de la vivienda, llegando, pues, a más de 188 mil familias en drenaje, electrificación, agua potable. El tema de tener un gabinete paritario para mí fue sumamente importante. Y además yo les quiero decir a las personas que nos escuchan, yo siento una gran admiración por Alejandro Morales. No solamente por el gobernante, porque siendo el gobernador, pues, tiene una mano firme, un liderazgo político muy importante. No hay estrategia exitosa si no hay un liderazgo. Y ese liderazgo lo ejerció él. Semanalmente nos juntábamos a ver cómo iban, pues, estos procesos de combate a la pobreza. Y él, desde su escritorio, dirigía, pues, las acciones que hacían las secretarias y los secretarios de Estado. Pero además, como jefe de familia, como papá, es bien raro encontrar un político de estos niveles que sea hogarecho, que sea hombre de familia. A mí me encanta el respeto que tiene por la institución de la familia. Y eso es de admirarse. Y también es un hombre que escucha a las mujeres. Particularmente a mí me dio la oportunidad más grande de mi vida profesional venir y servir a mi Estado. Para mí ha sido el más alto honor de mi vida profesional hasta ahora. Pero además, escucha. Es un hombre y un gobernante que cuando tiene dudas, pregunta. Y de lo que escucha, él toma las decisiones. Pero creo que esa es una de sus cualidades importantes, escuchar. Y yo me sentí muy cobijada por él. Me sentí escuchada. Me sentí respetada. Apoyada. Apoyada, respetada. Pero sobre todo, el tema profesional, inmediatamente cuando decíamos, oye, gobernador, es que yo creo que tenemos que hacer esta política o aquella, por ejemplo. Durante la pandemia recibamos infinidad de llamadas de, oye, me quedé sin trabajo, existe algún apoyo, qué va a pasar, hasta cuándo van a abrir las empresas, ya no tengo para comprar la comida. Entonces, el gobernador sabiendo que 42% del ingreso de las familias de Oaxaca se va al gasto de alimento, decidió, muy atinadamente, que la principal política pública durante la pandemia era el tema de canastas alimentarias. Inmediatamente sacó a todo el gobierno del Estado, a las y los funcionarios del gobierno del Estado. Es que eso no se sabe, ¿eh? Exacto. Eso comentamos. Estamos en ese asunto. No se sabe. Nos sacó, o sea, del confinamiento a las y los funcionarios. Y nos mandó a tierra. Nosotros estuvimos en tierra durante la pandemia, pues, arriesgando, literal, la vida. Sí, la salud, la vida. ¿No? Entonces, y fuimos a las comunidades a dejar alimentos. ¿Él no te dio COVID? A mí me dio COVID. Me dio COVID en septiembre del 2020, sin vacuna. Bueno, ya este año llevo dos. Entonces. ¿Dos contagios? Dos contagios. Pero, pues, es parte también. Sí, claro, de tu trabajo. De mi trabajo. Entonces. Oye, una pregunta. ¿Sí votarías por Alejandro Murata, presidente de la República? No solamente votaría por él, sino me voy a ir a hacer campaña para que volvamos a tener un presidente oaxaqueño. Bueno, hagamos un compromiso que hasta ahora no ha sido posible aterrizar. Que nos ayudes a lograr una entrevista con él ya como candidato a la presidencia. Feliz, feliz. Precisamente para hablar de todos estos temas y de lo que necesita Oaxaca y México. Y en ese sentido tienes una enorme ventaja, maestra. ¿No? Tu incursión en la política federal. Al lado, como brazo derecho, como gente de absoluta confianza, de quien en su momento fue llamado el poder detrás del trono, como el poderosísimo secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ah, ¿ahí ya no lo hice? Sí. ¿No lo hice? La operadora política de Hacienda, Luis Videgaray, hermano. Que hacía la grilla. Para bien. Perdón, eh, pero... Grilla para bien. Es un problema muy de cuatejo. Más que grilla política, pública, general, ¿no? Y ¿por qué no te conocía antes? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Ah, 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 a ver, perdón, perdón, perdón. Yo sí quiero preguntar. Sí, adelante. Ella era, con Luis Videgaray, su operadora política, ¿tú eras? Pues era más que la operadora política, pues llevaba muchas cuestiones de su agenda, algunos temas relacionados con el Congreso. O sea, era la chingona. Es, no era, es. Sigue siendo. Él era. Es, es chingona. Perdón. Y lo seguirá siendo, ¿no? Sí, bueno, está bien. En función de esa visión, ¿no? Exacto. Pues se facilita entender la dinámica que vivirá el gobernador como candidato a la presidencia. Totalmente. Haber trabajado en el gobierno federal al lado de un hombre de suma inteligencia. Que esa es ya la parte seria, ¿eh? Yo no sé, por supuesto. No es broma, ¿eh? No es broma, pero sí que era la chingona, pues ahora me estoy intentando. Pero es un halago. Es un término, Diego, muy respetuoso y como halago de reconocimiento a tu talento. A ver, pero ahora ya en estos contextos tienes un conocimiento nacional de todo el tema. Por supuesto. De gran utilidad para el propio gobernador y para el propio aspirante a la presidencia. Bueno, gobernador dentro de tres días. No importa, hermano, hasta el último minuto. El último minuto tiene 60 segundos. Así es. Y como en el béisbol puede caer el halago. En esos 60 segundos puede haber muchas cosas. México hubiera podido ganar a... Así es. Ya, pero bueno. Pero fue historia del sábado. Ese es otro tema. ¿No? Es fue historia del sábado. Perdón, perdón, perdón. Y eso hace entenderle al mismo tiempo tu entendimiento y tu reconocimiento en los organismos internacionales. Sí. Pues es que esta experiencia a nivel federal, yo estuve cinco años primero en el Congreso, en la Unión, trabajando primero con el presidente de la Comisión de Hacienda y luego con el presidente de la Comisión de Presupuestos. Cuando el presupuesto se hacía en la... ¿Quién era el presidente de la Comisión de Hacienda? Jorge Estefan. Chiria, cuanqueño también. Jorge Charbel. Y luego Estefan Chiria. Y luego entré a trabajar con el doctor Luis Llegaray. Ya. Y él era el presidente de la Comisión de Presupuestos. Sí, de presupuestos. Y el presupuesto se hacía en la oficina del diputado presidente de la Comisión de Hacienda. Claro, claro. No, porque a mí me tocó la historia antes y la historia después, ¿no? Ya él, cuando era secretario de Hacienda, pues el presupuesto no se hacía en el Congreso. Entonces, me toca a mí toda esta historia. Después nos vamos a la campaña gobernador con el doctor Herubiel. El doctor era el coordinador de campaña. Ávila. Herubiel. Gobernador, exgobernador del Estado de México. Y después, me toca la grandísima experiencia de irme a la campaña del presidente Peña. Y desde ahí, desde la coordinación general de campaña, pues ver todos estos movimientos. O sea, que eres una chingona. La organización de la campaña. Oye, sí, lo es, claro. Eres una chingona. Esas experiencias, la verdad. Invaluables. Invaluables. A la vida, claro. Cae en mi provocación. Te tengo que hacer una chingona. Si tú no lo sabías, Raúl, y imagínate los que nos están viendo. No. Mucho menos, ¿no? La neca. Sí. Muchos piensan que muchos seguramente pensaron, ah, sí, Yolanda. Ah, sí, de la mixteca. Pues sí, pues la puso allá Alejandro porque son cuadernos, ¿no? No, 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 pero no saben quién es Yolanda. La historia detrás de la historia. Y la historia detrás de la historia. Ese es el tema, pues. Sí, por eso que te lo digo, eres una chingona. Sí, claro, por supuesto. Digo. Y no, no hay, digo, no es para molestarle. No, no, no. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento, ¿no? Yolanda. Perdón que usé los términos, ¿eh? Ahora que ya estás con terminada. No te molestes. ¿Tú crees que? Más bien no crees, sino yo siento que le dejas. Un gran paquete a quien vaya a ocupar tu lugar. Que ya sabemos quién o no, pero bueno. Pues yo creo que cada administración tiene retos distintos. Claro, tiene su tema. Define. Y define el rumbo que quiere tomar. Así es. Yo desde mi año no. Tú no eras de acarreados, ¿verdad? No, al contrario. Mis eventos eran siempre muy, muy poquitos, muy chiquitos. Chiquitos. La muerte de suelo. Muy común. No trajiste a que tu informe lo rindieran miles de gentes, ¿no? No, bueno. Yo ni informe tuve. O sea, tuve un evento de cierre de los programas. Porque no sabemos dónde salías el dinero. Con 400 ahorradores detallados. Pero porque eran beneficiarios y beneficiarias de los programas. Claro. No fue un evento de informe. El único que tuvo un informe fue el señor gobernador. Así de bien. Bien. No, hombre. Platicar con Yolanda deja un extraordinario trabajo en la Secretaría de Bienestar. Y un buen sabor de boca. Un excelente sabor de boca. Y vaya que sí deja un gran paquete a quien va a ocupar su lugar. A quien vaya. A quien vaya a ocupar su lugar, ¿no? Que ya está planteado, ¿no? Bueno, ya se tiene quien va a estar. Era la líder del Congreso, ¿no? La de la CUCOPO, ¿no? Exactamente. La señora Estrada. Laura Estrada. Laura Estrada. Laura Estrada. Mauro, ¿no? Como mujer siempre soy muy sorora con otras mujeres. A mí me da gusto que el gobernador electo haya decidido por otra mujer, ¿no? Y, bueno, yo creo que la doctora tiene la experiencia suficiente después de haber pisado el Congreso local. Dos veces. Dos veces. Sí, claro. Ser presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado tiene un valor político invaluable. Claro, indiscutible. Indiscutible. Y yo creo que trae ella, pues, esta también. Pero se hacían muy buenos homenajes. Pero yo creo que coincidimos en este tenor de ayudar a la gente, ¿no? De ayudar a la gente, pues, a ras de piso. Y creo que esa es la coincidencia que trae. Y su propia condición de mujer, ¿no? Le permite ser administradora por excelencia, ¿no? Por excelencia, sí. Sí. Eso es algo inherente a la naturaleza humana. Es el grito. No, es un pleno reconocimiento a la mujer de la que soy adorador públicamente, ¿no? Yo también reconozco a las mujeres que hacen política. Y yo, mira, estamos con una mujer extraordinaria. Cuando tú llegas a un puesto público, tú mismo te fijas los objetivos. Claro. Mi objetivo jamás fue tener un puesto de elección popular. O relevante. Ser candidata de algo. Y fuiste candidata, ¿no? O ser imagen, ¿no? Y fuiste candidata. Mi trabajo siempre fue un trabajo técnico. Así es. Y he hablado con el gobernador desde ya uno. Entonces, creo que, pues, si tienes otros objetivos, pues, la manera de conducirte evidentemente será otra. Así es. Y, pues, bueno, ya sabes, Yolanda, que el peor enemigo que tenemos en la tecnología es el tiempo. Estamos prácticamente cerrando. Y la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser, Yolanda? Bueno, ya comentaste qué es lo que vas a hacer. La campaña. La campaña. Pero, de manera personal, ¿qué va a ser, Yolanda, después de pasar un mañana? Primero, unas merecidas vacaciones. Quiero darme tiempo. Más que justificado. ¿Cuántos hijos tienes? Quiero darme tiempo. Oye, perdón, 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 perdón. En mi vida personal, ¿tienes hijos? No tengo hijos. Ah, no tengo hijos. Entonces, ¿puedes dar el lujo de irse de vacaciones? Bueno, y aunque los días, ¿no? Por eso lo pregunté, porque pensé que tenías hijos, ¿no tienes hijos? No tengo hijos. Y entonces, eso me permite, como mujer, pues, tener un poco más de tiempo, ser libre. ¿Tienes novio? Voy a, ya no va a contar eso. No peques de indiscreto, hermano, por favor. No, Raúl. ¿No estás oyendo que se va de vacaciones? Es un programa de provocaciones, hombre. Y si se va de vacaciones, pues, está con la plena libertad, ¿verdad, Yolanda? Con la plena libertad, en todos los sentidos. Pero, bueno, ya no digo, ya no insisto, hombre. Ahora, para cerrar también, una pregunta que es muy interesante y muy importante. A Oaxaca le sobra talento. Eso está probado históricamente. Hemos contribuido a construir este país, los oaxaqueños y las oaxaqueñas, por un lado. Nos sobran vastos recursos naturales. ¿Qué falta para dar el gran salto histórico? En la historia siempre se dice que cuando una nación o una civilización tiene un cambio, se da por dos factores. Primero, por el cambio económico. Y segundo, por el factor tecnológico. Y esa es la historia de la humanidad. Creo que a Oaxaca hoy, con estas inversiones que está haciendo el presidente Andrés Manuel, como lo fue en su momento la carretera que hizo el presidente Carlos Salinas a cortar y que le dio un boom a la conectividad entre Oaxaca capital, la Mixteca y... Puebla y México. Puebla y México. Pues eso cambió la historia y la economía de Oaxaca. Creo que estas inversiones que está haciendo el presidente Andrés Manuel tienen, pues, evidentemente una incidencia positiva o la tendrán en su momento, ¿no? La carretera que se va a terminar de conectividad a la costa, la que van a ser, la que también seguramente terminarán hacia el Istmo y el corredor interoceánico, pues le darán a Oaxaca un otro rumbo y otra visión. Siempre y cuando se deje o se trabaje como lo hizo hoy el gobernador, en la gobernabilidad, en la seguridad y en la economía, pues, en el combate a la pobreza, que es, creo yo, el legado que deja nuestro gobernador a Oaxaca. Yolanda, ¿satisfecha con tu trabajo? Sí, es el más alto honor de mi vida. Nos vamos con la frente en alto. El reto, como yo les digo a mis colaboradores, con el corazón llenito. Y ahora el reto es, pues, encontrar otra oportunidad en donde se pueda trabajar también con la comunidad. Siempre las hay, pero creo que el próximo paso es elegir muy bien desde qué trinchera estaré apoyando a Oaxaca, por supuesto, siempre como oaxaqueña, como mixteca, allá de Oaxuapan, oaxaca, pues, siempre la tierra te llama, ¿no? Y, pues, el corazón y el amor. Amor, tienes una gran presencia en tu tierra, ¿verdad? Sí, claro. Es personal y familiarmente. Familiarmente tengo una historia ahí. Te gusta. Y en algún momento, déjenme decirles, he tenido la oportunidad de platicar con Yolanda de cuestiones, este tipo de cuestiones un poco más personales. Sí, claro. Y la verdad es que yo siempre la he encontrado como una mujer muy comprometida con sus orígenes. Así es. Me cae. Así es. De veras. Orgullosa. Orgullosa. Sí, claro. Sensible. Buena vibra. De veras. Gracias. Estás allá. Aunque hoy parezcas fifí, pero... Pero no, pues, si por aquí. No, 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 pero de verdad, sí, siempre te he sentido, cuando me he platicado, cuando me platicas de los lugares que recorres, los lugares donde has estado trabajando, de su región. Sí, claro. Todas las cosas que haces, no, mi respeto para ti, Yolanda. Gracias, querido. Mi admiración y no cambies. Te caes y cambies, ¿eh? No, pues, mira, ya tengo 38 años. Entonces... No digas cuánto. No, además, eres joven. No, yo no tengo ningún tamaño de exilio. 38 años. Frente a los de 70 y más, eres joven. ¿Qué pasó, cabrón? Bueno, lo digo por mí. Tú, por viejo. Yo estoy viejo. Joven maduro, no viejo. Joven maduro. 52, ¿no? Se me dio un problema. Eso es lo bonito que veo ustedes en Oaxaca en la mira. ¿Por qué eso es eso? Eso es Oaxaca en la mira, porque mira... Espontanidad. Cómo hay espontanidad, hay... Se platica entre amigos. Y Yolanda, de verdad, ha sido un momento muy importante para Oaxaca en la mira el tener tu presencia acá en esta mesa. Queda todo lo que ha hecho y que no nos contó todo, ¿eh? De todo lo que ella realizó en esta secretaría. Y pues, bueno, esperemos, ella seguirá siendo secretaria de aquí hasta pasado mañana. Y después de ello, se va de vacaciones. Ojalá que nos invite a ir a donde vaya. Pero bueno, y decirle... No, yo siempre me estoy diciendo que ojalá nos invite, ¿no? No, que nos invite a la campaña presidencial y luego a su toma de posesión como secretaria de Bienestar Federal. Federal, ¿no? Sí, claro. Pero antes de eso, ojalá que... De veras y eso, de verdad, Yolanda, porque lo hemos hecho a través de este espacio, ojalá que puedas lograr que venga a esta mesa el que será candidato a la presidencia de la República, que hoy todavía sigue siendo gobernador y hasta pasado mañana, ¿no? Con mucho gusto. Así es, pues bueno, amigos, amigas, esto ha sido Oaxaca en la Mira de este... Pues mira, ya es 28, ya está terminando noviembre y ustedes nos están viendo a través de nuestra página que tenemos en las redes sociales. Ustedes pueden acceder a Oaxaca en la Mira TV 22, ahí estamos en Facebook, y a través de nuestro canal de televisión que tenemos de www.smcsuperacionTV.com. Así es de que ahí estamos con ustedes, nos estamos viendo el próximo lunes, que ya estamos en diciembre, ¿verdad? No, ya, el próximo lunes ya hay otro gobierno, cabrón. Además, además, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, este... A ver, que Oaxaca en la Mira, mira cómo seguirá estando... No, 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 ya, el próximo lunes... Sí, ya está el gobierno. Tenemos que hablar de Salomón. Ah, claro, por supuesto. Como gobernador constitucional. Constitucional, ya, y yo tengo muchas cosas que decir. Bueno... El próximo lunes, no se lo pierda, como no se ha perdido usted todo Oaxaca en la Mira, porque mira, Raúl, ya lo dijo, ¿eh? Hay muchas cosas de cuáles saben. Yolanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Les aprecio la invitación. Yolanda. Un placer. Con afecto y respeto, ¿eh? Muchas gracias. Así es. Y admiración. Ah, muchas gracias. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes, 6 de la tarde, en Oaxaca, en la Mira, Raúl. Hermano, muchísimas gracias. Gracias. Hermano, Alfredo. Gracias, gracias. Y nuevamente, dicen que el que me despide fue el gran estrés, pero nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión. Bye. Bye. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó